Oscar, buenos días. Buenos días a todos ustedes, aquí en jueves, voy a dar cuenta, otra vez de regreso. Bien, Oscar, pues se habla de municipalizar la dirección de vialidad y vaya que rápido salen opiniones en este tema. Hay quienes dicen que, bueno, sería un beneficio para el ayuntamiento, claro es, pues es un gran negocio las multas que se generan, pero hay quienes no tienen confianza en que los policías se hagan cargo de la vialidad. Yo considero que desde hace mucho es un tema muy recurrente que se ha ido tocando acerca de si el municipio debe o no debe tener en sus manos esta área de lo que es vialidad. Ha sido precisamente porque se manejan muchos intereses de índole político. Creo que la dirección de vialidad es un ente que tiene, donde muchos han mantenido una, vamos a decir, una necesidad de mantenerlo en las esferas gubernamentales del Estado, precisamente porque hay muchos recursos de por medio, muchos aspectos también de índole político. Y creo que es un asunto que para, desde mi punto de vista, si cambiara o no cambiara la parte de ser municipalizado, creo que lo más importante sería que verdaderamente sufriera una transformación. Yo no le vería ningún beneficio que, antes al contrario, para desde mi punto de vista, así como se han visto las circunstancias, sería todo un retroceso. Sabemos bien que los periodos municipales son de tres años y en tres años realmente no se tendría, para mi punto de vista, un avance significativo, sino más bien el hecho de mantener ese tipo de cuestiones aumentaría más la corrupción. Vemos hoy, si a nivel gubernamental, vemos definitivamente la falta de atención en la ciudad, por ejemplo, en los señalamientos, no hay señalamientos claros, hay muchas vialidades totalmente descuidadas, no hay rayas pintadas en muchas de las avenidas, yo diría que es un desorden total, y sin embargo se han implementado acciones muy drásticas en contra de los automovilistas, que también de alguna manera tenemos mucha responsabilidad de cumplir la ley, sin embargo, el incremento en las multas por cuestiones de uso de celular y otras cuestiones de andar en estado de ebriedad, pues prácticamente no se ha reflejado hasta ahorita en una mejora sustancial en señalamientos, en tener prácticamente cubierta la ciudad para que todos los automovilistas tuviéramos mayor seguridad cuando conducimos un vehículo. Además, hemos, a lo largo de estos años, cuántos escándalos se han venido virtiendo en relación a un mal manejo, a una falta de, a una burocracia exageradamente ineficiente dentro de la corporación, y además, yo diría que en un momento dado, el cambio de esta feta sería un, así como lo visualizamos en México o en Chihuahua, sería un total fracaso. Bueno, desafortunadamente hay mucho, hay mucho que se dice en este sentido y no hay confianza por parte de la ciudadanía en el ámbito municipal para que se le dé esta fuerza y este poder. Pero a final de cuentas, de acuerdo a la reglamentación, pues debería ser el municipio quien se encargara de este, y hay que decirlo, con la gran cantidad de dinero que ingresa a las arcas de vialidad y con esto, pues vaya que sería un importante recurso para el ayuntamiento de Chihuahua, que pues se podría haber reflejado, si se maneja bien o como se ha manejado ahorita, en las condiciones en que se encuentran todos los señalamientos, todas las calles y por qué no llevarla a rubros como pavimentación, que vaya que esté en el olvido muchas calles de nuestra ciudad. Se nos ha dicho mucho y se nos ha quitado ciertos impuestos que se decía para pavimentación, para luz mercurial, para otras cosas y sin embargo definitivamente no hay esa respuesta y si dijéramos, bueno, municipalizar el tránsito sería, digamos, una acción no conveniente, ¿por qué? Porque vemos también la lamentable infraestructura de patrullas que tenemos hoy de la policía municipal y bueno, de alguna forma el hacer ese cambio de esta feta sería agrandar todavía más la burocracia porque hay bastante burocracia en el municipio, bastante gente, tú vas a cualquier oficina gubernamental del municipio y hay muchos jefes y pocos indios, o sea, acrecentar esa burocracia y de alguna forma volver a tener posiblemente experiencias negativas como este aumento de la corrupción por simplemente tener esa papa que de alguna manera todo mundo se pelea. Pues sabremos de ver qué sucede y si en esta ocasión sí, sí se lleva la dirección de realidad al ayuntamiento como muchas veces se ha dicho y nunca se ha logrado. Oscar, como siempre te agradezco tu visita y tus comentarios del día de hoy. Hasta luego y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Hasta pronto. Vamos a un corte comercial, regresamos con nosotros aquí en Antena, compañeros.